Música Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de los principales materiales que se pueden encontrar para usar en herrería y vamos a arrancar por los caños estructurales. Los caños estructurales pueden ser de sección cuadrada, de sección rectangular o redondos. Acá yo tengo una tabla, quédense tranquilos que les voy a dejar un link de un distribuidor de acá en Argentina que van a poder bajarse las tablas, yo les recomiendo tener las tablas porque tiene peso por metro, los caños que vienen y todo lo que sea necesario para que ustedes estén informados y a la hora de sacar un presupuesto o diseñar un trabajo lo pueden tener a la mano. Como van a ver, los caños cuadrados rectangulares se miden por milímetros. En un ejemplo, este 25x25 sería la sección, 25 sería la sección de acá. Vienen en distintas paredes, 1,2, 1,6, 2 milímetros y los redondos vienen en pulgadas, arrancan de 5 octavos hasta 7 pulgadas y media en este catálogo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, va, la recomendación que les hago yo, y yo utilizo caños siempre de 1,6 de espesor o más. Los de 1,2 son muy finos y se complica para soldar, no se pican muy fácil, así que bueno, yo lo que utilizo es un pared 1,6. Lo más utilizado en herrería son los perfiles de, en este caso tengo 25x25, 20x20, 40x30, es lo más o menos lo que más se escupa, 30x30. Y acá, en la tabla que yo le voy a dar, que para que se pueda bajar, tiene la clasificación de que viene desde 13x13, en alguna otra empresa yo conseguía 10x10, pero en esta me figura 13x13, hasta 150x150, 200x100, un montón de variedades que ustedes pueden tener al alcance para hacer su proyecto. Esto, en la parte de tubos estructurales y caños estructurales. Vamos a seguir con lo que es planchuelas y hierro ángulo y así sucesivamente. Proseguimos entonces amigos con las planchuelas. Acá van a tener un montón de variedades, arrancando de media hasta 6 pulgadas, el ancho, y espesores de 1 octavo hasta 1 pulgada de espesor, que sería el espesor, el grosor de la planchuela, para que tengan idea. Y acá, como les digo, hay montones. Entonces, como siempre la tabla les da el peso por metro, en cada espesor, y los espesores disponibles. Esto viene en pulgadas, arrancar de media por 1 octavo, 5 octavos por 3 y 6, 1 pulgada por 1 cuarto, y así sucesivamente. Como van a ver, las más gruesas no vienen tan finas de espesor. Por, no sé, será por detalle de construcción, no lo sé. Esto es planchuela laminada, se usa muchísimo, para un montón de cosas. Acá pueden elegir ustedes lo que van a necesitar para el proyecto. Les repito, les dejo yo una página donde viene hasta esta capacidad. Por ahí en otro distribuidor se consigue otra cosa. Esto es muy usado y fácil de soldar. Lo más utilizado es planchuela de 1 por 1 octavo, de 1 y 1 cuarto por 3 y 6, son las planchuelas más utilizadas. Para rulos, planchuelas de media, para rulos y adornos, planchuelas de media por 1 octavo. En fin, montones de variedades. Esto lo he referido a planchuela. Vamos a seguir con ángulos y hierros T. Continuamos entonces con ángulos y hierros T. Esto está en la misma tabla porque básicamente pesa lo mismo. Si ustedes corren este nervio hacia el medio, en el por metro va a pesar lo mismo un ángulo de 1 por 1 octavo que un T de 1 por 1 octavo. Acá también tienen varias variedades. Se cataloga por pulgada, como siempre. La primera medida es este ancho. La segunda es el espesor. En este caso sería 5 octavos por 1 octavo. 5 octavos es esta distancia, esta medida. Y 1 octavo es el espesor. Acá también van a encontrar un montón de variedad. Desde media pulgada hasta 6 y desde espesores hasta 3 cuartos. En esta distribuidora que yo estuve investigando. Y bueno, también es muy utilizado. Las estructuras de ángulo, tengan cuidado porque quedan muy movedizas. Recomiendo, a veces en vidrio repartido, en ventanas y eso, recomiendo más IRROTE. Las medidas más utilizadas, ángulos de 1 por 1 octavo, de 1 y 1 cuarto, de 5 octavos. Y los T no tantos, únicamente para lo que yo les digo, aberturas de vidrio repartido. Este es el catálogo de IRROTE y ángulo. Se los voy a dejar, les repito, para descargar abajo les dejo el link. Y bueno, vamos a seguir con las chapas finas. En chapas finas, amigos, de tipo de chapas, arranca de número 12 hasta número 30 en el distribuidor que yo tengo. Pero no se confundan, porque cuanto menor es el número, mayor es el espesor. Una chapa 12 es mucho más gruesa que una chapa 30. No encontré todavía la relación, si es con pulgada o cómo se saca el cálculo. Pero tengan en cuenta eso. Una chapa 20 es mucho más fina que una chapa 14. Es al revés de lo que se piensa. Acá tienen también el peso por metro cuadrado. Y bueno, las principales que más se utilizan, yo utilizo 16, 18, 20 hasta 22. Ya de 24 para arriba, son muy finas para los proyectos de herrería, por ahí. Zingería, las galvanizadas, esas cosas. Esto viene, me estaba olvidando de decirles cómo viene el material, después se lo voy a repasar. Esto viene en hojas de 1 por 2 metros o de 1, 22 por 2, 44, normalmente. Y bueno, cuando se saca el cálculo del presupuesto, se saca por metro cuadrado. Las principales, les repito, son 16, 18 y 20. De 18 para abajo, o sea, 18, 16 y 14 son muy fáciles de soldar. Las demás ya se complican un poquito más. Ahora les voy a mostrar chapas gruesas. En el caso de chapas gruesas, ya volvemos a la clasificación en pulgadas. Ustedes pueden ver que van a arrancar de 1 octavo. Una chapa así, que acá tengo cortada con el plasma o con la moladora. Sigue 3, 16, 1 cuarto, que es esta. Y hasta 4 pulgadas. Esas son chapas de esta terminación, la minada. Y son chapas gruesas. Acá volvemos a las pulgadas. Y en este caso de este proveedor, tenemos de 1 octavo hasta 4 pulgadas. Yo lo que más uso es un octavo hasta un cuarto. 3, 16, se puede usar algo. Pero no es una cosa común en herrería. Las chapas gruesas son más para metalúrgica, industria metalúrgica. Por ahí para hacer una mesa de trabajo, sí es lindo tener una mesa con un cuarto, un poco más gruesa. Pero son costosas por el peso que tiene cada hoja. Estas son hojas más grandes. De 1,5 metros por 3 vienen en algunos casos y otras más grandes todavía. No sé si viene 1 por 2. Eso, ve a fijar, les voy a dejar el link de la empresa que las distribuye para que ustedes puedan ver. Entonces, eso sería lo que es chapas gruesas. Continuamos con redondos y cuadrados laminados, ¿no es cierto? Ahí volvemos a las pulgadas. Arrancando de 1 cuarto hasta 4 pulgadas. No se confundan. El hierro redondo puede medir de pulgadas y puede venir en milímetros, como les voy a mostrar ahora también. No es lo mismo hierro de media, que son 12,7 milímetros, que hierro de 12, que son 12 milímetros. Hay una diferencia de un poco más de medio milímetro. Y se nota la reja. Esto es lo más usado para rejas. Junto con la planchuela perforada, que también ahora se los voy a mostrar, es lo más usado. Acá se refiere al diámetro, en este caso, de media es 12,7 milímetros, y acá sería de media, sería al lado del cuadrado. Lo más común es hierro de media, de tres octavos, lo mismo en el cuadrado. Y acá en esta empresa, tienen desde 1 cuarto hasta 4 pulgadas. Todo con su peso por metro. Esto viene en barras de 6 metros. En barras de 6 metros, perdón. En barras de 6 metros viene el cuadrado, y el hierro del 12, del hierro redondo, viene por 12 metros. Lo único que viene por 12 metros, todo lo demás viene por 6, ángulos, caños, hierro T, todo viene por 6 metros. Lo único, el hierro liso, que viene por 12 metros. Acá está lo que les decía, entonces los hierros redondos, que los pueden encontrar en milímetros o en pulgadas. El liso y aletado. El aletado es otro tipo acerado para construcciones. El liso no. Y también pueden tener diferencia, esto es hierro laminado. Y esto es hierro tres filados. Esto no les muestro el catálogo, porque en herrería prácticamente no se utiliza más para tornería. Pero cuando viene la terminación brillosa esa, es hierro tres filados. El hierro de construcción viene de 4,2 hasta 32 milímetros. Ahí tienen el peso por metro. Y vienen barras de 12 metros, como dice ahí. Con esto terminaríamos lo que es hierro redondo. Quedó para último, pero no menos importante, porque son muy usadas, planchuelas perforadas. ¿Ven? Son planchuelas de determinada medida que ya vienen con unas perforaciones estampadas a determinada distancia. Este es el único catálogo que no está en la empresa que yo les voy a dejar el link. Así que voy a ver si encuentro el link donde lo bajé. Si no, les voy a dejar una foto para que ustedes la puedan ver, porque es muy interesante. Vienen de dos medidas estándares. 130 milímetros de separación o 65 milímetros de separación. Perforaciones cuadradas como redondas. Y también varían las perforaciones. Arranca desde 3 octavos y se vienen hasta 3 cuartos. Eso está muy lindo. En una época conseguía con perforaciones más chicas, como comúnmente para la perrera, el mataperro, no sé cómo le dicen en otros países. Para colocar un ejemplo de 12 y del 10. Ahora no lo estoy consiguiendo. No sé si en algún lado se puede conseguir, yo no lo estoy consiguiendo. Y esto también viene por barra de 6 metros. En este caso esta es de 1 por 3,16. De 1 por 3,16. La más usada, la que uso más yo, es de 1 y un cuarto por 3,16. Y hierro redondo de media o de 12. Para las rejas es lo más común. Así que bueno, este sería un pantallazo de clasificación de materiales para herrería. Lo que más usamos y lo que yo más conozco. Les voy a dejar, como repito, el link para que puedan entrar en la distribuidora en Argentina. Que tiene todas las tablas, se las puedan bajar. Y es muy importante tenerla para saber qué material podemos disponer y para sacar los presupuestos. Así que bueno amigos, cualquier duda, me consultan. Estamos haciendo este tipo de video hasta que pueda recuperarme de mi mano. Y bueno, espero les sirva a todos. Bueno amigos, también quiero contarles que voy muy bien con mi recuperación. La verdad que el médico me ha dicho que estaba muy bien por el tiempo que se cumplió ayer una semana de mi accidente. Y bueno, venimos recuperando muy bien el dedo, con buen pronóstico. Así que ansioso y poniéndole todas las ganas. Ya pude lograr conseguir un botón de Paypal para los que quieren colaborar con el canal desde otra parte que no sea Argentina. Ahora les voy a dejar el instructivo. Desde ya muchas gracias a los que ya vienen colaborando con Mercado de Pago de Argentina. Y al amigo Darwin que fue el primero que colaboró desde Montevideo, desde la República Oriental de Uruguay. Con la ayuda para el canal. En el caso de la gente que no es de Argentina, van a hacer una donación de 2 dólares durante 2 meses. Y después automáticamente se va a borrar la suscripción. Repito, 2 dólares cada 2 meses. O sea, durante 2 meses que es lo mínimo que pude programar el botón. Y bueno, desde ya les agradezco infinitamente. Les voy a dejar abajo los links y les voy a explicar también cómo lo pueden hacer. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias por el apoyo. No se sientan obligados de colaborar. Si lo hacen, bienvenido sea. Me va a ayudar muchísimo. Pero no se vean obligados. Y un abrazo grande. Buen fin de para todos. Seguimos con todas las pilas, con toda la gana. Entran en mi perfil, en mi canal. Ahí a la izquierda, donaciones. Al lado hay otra que tiene el logo de Paypal. Colaboraciones. Hacen clic ahí. Les va a abrir esa ventana de pago. Es la clara ahí. 2 dólares durante 2 meses. Hacen clic en pagar. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!